En el momento fortito del cambio ante la lesión de Forlán, donde parece ser que Uruguay se ordena, o en el momento de la expulsión, en donde sale de la cancha Yotuni Perú, se queda de ahí en adelante con un hombre menos. A ver, era un partido en el que sin duda hubo un equipo que salió a proponer, y el otro especuló con la posibilidad de algún error nuestro. La experiencia del rival sin duda jugó un papel decisivo en el partido, crear un penal como se creó esa experiencia. No sé cómo catalogar el penal que le hacen a Ramírez, no lo puedo catalogar de experiencia, ¿verdad? Yo preguntaría al árbitro, le pregunto, ¿no? Un jugador define, define mal y la pelota va rumbo hacia afuera, y el arquero le hace penal. Lo acabo de ver en televisión, es muy claro, muy claro. La pelota estaba en juego, estaba dentro de la cancha. Era penal y expulsión. O penal por lo menos y amarilla. Porque hubo hasta intencionalidad en la falta del arquero. Yo digo, cuando dos jugadas de este tipo, además de todas las pequeñas cosas que ocurrieron, desequilibran un partido, es difícil después comentarlo. Lo único que puedo decir es que nosotros jugamos muy ordenadamente cuando estuvimos 11 contra 11. Hicimos lo que teníamos que hacer. Intentamos por todos los medios que teníamos, no alcanzaron. Y creo que cuando hubo que sacar a relucir garra y esfuerzo, el equipo lo sacó. No le puedo reprochar nada a mis jugadores, me hago absoluto responsable de los rendimientos. Y los respaldo totalmente. Así que tengo que felicitar a Uruguay sin duda, hay que felicitarlo porque hicieron un buen partido del corte de visitantes, como saben hacerlo, son jugadores de mucha calidad, tienen un entrenador muy ducho también. Y nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando. Quedan 9 puntos a disputar, los tenemos que pelear a muerte, no bajar los brazos. Lamentablemente ahora sí no podemos decir que dependemos de nosotros, ¿no? Ahora ya la cosa es diferente. Pero hay que seguir luchando.